Molesto por lo que considera una baja producción en la lucha antidrogas durante la administración anterior, el nuevo titular de la Senat asegura que sufrimos lo que se conoce como Efecto Bolivia. Y es una triste realidad, nosotros sufrimos, como decía yo a otros medios, el Efecto Bolivia, porque prácticamente toda la cocaína que se produce en Bolivia necesariamente sale por territorio paraguayo debido al espacio de no controlado, a lo endeble de nuestras fronteras, a la poca presencia del Estado. En nuestra región fronteriza con Bolivia, hablo del Chaco. Durante una reunión en Palacio de Gobierno, el ministro de Vargas reclamó la liberación de recursos financieros presupuestados para la Senat para una mayor efectividad en el combate al narcotráfico. No hemos pedido ninguna ampliación, hemos pedido el dinero que ya fue presupuestado para la Senat. ¿Qué falta para que se liberen? Falta que el equipo económico nacional autorice, porque el equipo económico nacional de la anterior administración de gobierno había informado de la no disponibilidad de una suma ínfima, que son 163 millones de baníes por mes hasta fin de año.